El 99% de las personas no lo logra. Teniendo toda la información, sabiendo lo que hay que remover y con qué hay que reponer, igualito, se pierden en el camino. Es por eso que tienes que venir a las consultas de NutriWide, donde con toda esta experiencia transformadora que te ofrecemos, te damos las herramientas específicas para que puedas dar ese salto y ese cambio de vida. Sanando tu intestino, mejorando tus procesos digestivos, balanceando tu flora bacteriana, dando los micronutrientes necesarios a través de un plan específico en concreto para ti, según tu historia, tus hábitos, tus exámenes y toda una cantidad de síntomas que nos van a ayudar a poder personalizarte tu caso clínico. Y de esta manera vas a poder tener las herramientas en tres consultas con dos especialistas y toda una metodología por atrás y equipo de logística que acompaña para que así puedas transformar tu vida a través de la inmunonutrición. Así que acompáñanos.